De las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler intentó construir un siniestro nuevo orden mundial dirigido por los así llamados, una raza de supermanes arios, extendiendo un reinado de terror como nunca jamás el mundo lo había conocido. Muchos creen que los nazis conjuraban a los espíritus extraños y que seguían prácticas ocultas que habían permanecido dormidas en Europa durante cientos de años. Ahora bien, hay documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una perversión de las antiguas tradiciones paganas, un dar la vuelta de las batallas míticas entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, un viaje terrorífico a un mundo gobernado por místicos locos y asesinos. La cordillera tibetana del Himalaya. En los años 30, los nazis empezaron a investigar en el techo del mundo, buscando evidencias de unos antiguos sumos sacerdotes, quienes ellos creían eran sus antepasados en la sangre. La creencia nazi en dichos antepasados iba a constituir la base de la nueva religión alemana, una religión con Adolf Hitler como sumo sacerdote. Inspirando la cruzada maligna estaba la creencia en que la pura sangre aria estaba siendo contaminada por las así llamadas razas inferiores y que una nueva raza de superhombres arios gobernaría el mundo. Esa fue la interpretación de los antiguos mitos y del saber popular oculto que iban hasta mil años atrás en el tiempo. Para demostrar su superioridad los nazis no dejaron sin explorar ningún mito ni religión. De hecho, cogían prestada cualquier creencia que pudieran adaptar a la causa aria. Como base de la nueva fe, Hitler necesitaba eliminar las religiones que competían con él. Con el fin de lograr el control absoluto, no solo utilizó el poder del mito, sino que optó también al ritual cristiano. Su círculo más íntimo, que tenía estrechos vínculos con lo oculto, le ayudaría a conseguir dicho objetivo. Entre ellos estaba el subfeuer Rudolf Hess, cuya correspondencia revela una devoción a la astrología y a la predicción guiándose por las estrellas. El comisionado nazi para la filosofía y la educación, Alfred Rosenberg, quien escribió el libro estableciendo las bases de la religión nazi. Josef Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, cuyo diario testimonia el uso que hiciera de las predicciones astrológicas al planificar la guerra contra los aliados. Y Heinrich Himmler, jefe de la SS y de los campos de concentración nazis, cuyos documentos personales revelaron que fue un maestro de las ciencias ocultas del Tercer Reich y, en último término, el arquitecto de la nueva religión nazi. En la base de esa nueva religión había una leyenda antigua oculta, que relata la historia de un continente en alguna parte del Atlántico Norte. Allí vivió una raza de seres superiores que habían caído en desgracia a causa del mal y el vicio. Una gran inundación barrió a dichos seres de la faz de la tierra. Pero antes de que pudieran ser destruidos todos, algunos sacerdotes escaparon por el mar. Y con el paso del tiempo, llegaron a las altas cimas del Tíbet. Aquellos sacerdotes fugados, que los místicos creían eran la raza original de los hombres dios Arios, se decía eran los antepasados de todos los pueblos indios y europeos. La tierra se llamaba Atlántida. Algunos místicos alemanes afirmaban que el mito de la Atlántida era una historia verdadera. Era la prueba que ellos tenían de que los Arios eran el pueblo elegido, descendientes de los superseres de Atlantis y que habían perdido sus poderes al mezclarse con los meros mortales. En todas esas doctrinas estaban las semillas del pensamiento nazi. Heinrich Himmler, un nacionalista extremista, hizo que su misión no fuera otra que probar que los pueblos germánicos eran descendientes de la raza de amos de la Atlántida. Los nacionalistas, especialmente aquellos que creían en la superioridad de la raza aria, siempre habían mantenido la idea de una isla desaparecida, de un mundo oculto, una especie de utopía. Himmler quizá pudo haber pensado que fue en el Tíbet y que esta raza de amos, la raza de los amos del Atlántico, como a Himmler gustaba llamarla, podría haber estado en las montañas tibetanas. Sus descendientes podrían aún estar vivos. Himmler creía que la leyenda oculta de la Atlántida era cierta, que los superseres míticos de la Atlántida eventualmente llegaron desde el Tíbet al norte de Europa, y de que sus descendientes se convirtieron en los nórdicos o razas arias. Se enviaron al Tíbet expediciones subvencionadas por el gobierno bajo la dirección de Himmler. Himmler buscaban evidencias de sus antepasados. Para documentar dicho proceso, los investigadores nazis realizaron este cortometraje. En 1946, en los interrogatorios después de la guerra, realizados por el ejército de los Estados Unidos, el científico que dirigió una de las expediciones describió su primer encuentro con Himmler. Himmler mencionó su creencia de que la raza nórdica no evolucionó, sino que directamente bajó del cielo para asentarse en el continente atlántico, y que los antiguos inmigrantes de la Atlántida habían fundado una gran civilización en Asia Central. Aunque era un hombre muy calculador en los asuntos del poder, era también un idealista romántico, y ciertamente creyó en esos mitos. De no haber sido así, no habría derrochado ni el tiempo ni el dinero ni la energía que derrochó al mandar expediciones al Tíbet. En el Tíbet, las poblaciones fueron sometidas a unas inspecciones completas de los cuerpos realizadas por los investigadores nazis. Buscaban lo que el partido llamaba los rasgos físicos arios. Frentes estrechas, miembros largos y características muy anguladas. Y todo aquello, naturalmente, se incrementó cuando la guerra. Y fue entonces cuando ellos pudieron experimentar de una inocente naturaleza en los sujetos vivos. De lo que estoy hablando, por ejemplo, es que ellos midieron los cráneos de la gente. La búsqueda por demostrar la superioridad de la raza aria pronto rayó en lo criminal. Los nazis empezaron a matar a gente y a utilizar sus cuerpos para hacer experimentos. Creían que una vez que hubieran probado que sus antepasados eran dioses, sería cuestión de tan solo un paso recrear dicha raza de los hombres diosarios a través de la reproducción selectiva. De alguna manera, se podría forzar la evolución en una especie de ambiente cerrado, seleccionando a los padres para reproducir hijos hasta que llegara el momento en el que realmente podrían conseguir reproducir el Superman que había sido predicho por las teorías ocultistas. Hitler proclamó La humanidad da un paso adelante cada 700 años y el fin último es el llegar a ser hijos de Dios. Todas las fuerzas creativas se concentrarán en las nuevas especies. Será infinitamente superior al hombre moderno. Todo lo que había que hacer era que los arios tenían que repurificarse ellos mismos con el fin de restaurar sus poderes mágicos y consiguientemente restaurar su identidad original de ser los hombres dios. Lo más selecto de la raza fueron las SS de Jiménez. Solo reclutaba a los más fuertes, a los que mejores condiciones físicas tenían y a los que él consideraba a los jóvenes más guapos, altos, rubios y con ojos azules. Aquellos futuros guerreros debían de ser educados y solo de las familias de pura raza aria. Los miembros de las SS eran por lo general bastante altos. Hombres preparados para ser guerreros. Y aún más, Hitler había decretado que los de las SS debían medir un 85 metros. Hitler medía un 85. Además del tamaño, tenían que ser de pura raza. En cuanto a los oficiales, debían demostrar que tenían una ascendencia alemana sin mezclas que datara de 1750. Al personal de las SS de Himmler, que en algún momento llegó a contar con 3 millones de individuos, se le animaba a que tuviera tantos hijos como fuera posible sin tener en cuenta su estado civil. Las SS, les decía, tenían un sagrado deber con su nación y con su Führer, engendrando bebés arios sanos. Una de las ideas de Himmler concernía a la poligamia. La única forma en la que se podía reproducir la raza aria más rápidamente era instituyendo la práctica por la cual los hombres de la SS pudieran tener más de una esposa. En 1935, Himmler creó el programa Leibnizbohn, que se traduce como fuente de vida. Leibnizbohn fue diseñado para facilitar el nacimiento, la acogida y el desarrollo de tantos bebés de pura raza aria como fuera posible. El programa de Himmler estuvo documentado con imágenes reales de los bebés prototipo. El Leibnizbohn de la SS estaba estableciendo las condiciones por las cuales las jóvenes podrían de hecho ser cumplimentadas por los sementales de la SS. Sugirió que las jóvenes arias en Alemania, que no habían podido encontrar novio o esposo, no tenían por qué someterse a los placeres de la maternidad. Según la doctrina de Leibnizbohn, un hijo ilegítimo no era una desgracia en tanto la madre fuera genéticamente apta. Se pensaba que las mujeres solo tenían una misión, engendrar los hijos cuyos descendientes el partido nazi creía se convertirían en dioses. Nacieron, según algunas estimaciones, unos 11.000 bebés Leibnizbohn entre 1935 y 1945. La mayor parte de esas criaturas jamás conocieron a sus padres. El semanario de las SS declaró solo cuando el número de cunas constantemente exceda el número de ataúdes podremos contemplar con optimismo un futuro mejor. Los bebés Leibnizbohn inmediatamente se convirtieron en propiedad del Estado. Algunos crecieron en hogares Leibnizbohn, mientras que otros crecieron en familias de las SS. Durante la guerra, los niños que tenían una apariencia aria fueron secuestrados de las naciones conquistadas y enviados a hogares Leibnizbohn en Alemania. Documentos nazis indican que unos 200.000 bebés polacos fueron secuestrados y llevados a hogares Leibnizbohn, donde recibieron una preparación muy esmerada en todos los aspectos de la cultura y mitología nazis. Mucho antes de que Hitler llegara al poder, esas creencias estaban ya floreciendo en lo que era una defensa de los principios racistas. Había muchas organizaciones en Alemania y Austria a principios de siglo que mezclaban la ideología racista con las prácticas del ocultismo. Pero dichas ideas sólo llegaron a ser populares al final de la Primera Guerra Mundial. El antaño poderoso imperio de Alemania había quedado desarmado y a merced de las naciones vencedoras tras la Primera Guerra Mundial. En unas ciudades anteriormente prósperas, los veteranos mutilados deambulaban como espíritus por las calles como fantasmas de otra vida. Algunos que crecieron en Berlín en los años 20 recuerdan de todo. Recuerdan el paisaje urbano colisiados de la Primera Guerra Mundial, quienes naturalmente no tenían pensión y mendigaban por las calles sin piernas ni brazos. Gente que nos recuerda la gran miseria de lo que se podría llamar el paisaje urbano. Millones de personas se quedaron sin empleo. La inflación era galopante. La recesión, el hambre y la pobreza asomaban por todas partes. Presencié muchas manifestaciones antes de que Hitler se alzara con el poder. Manifestaciones reales que surgían del sufrimiento, de la gente, de la masa de desempleados y de la pobreza que se derivaba de todo aquello. Y gritaban eslogans como queremos pan, dadnos trabajo. La gente buscaba cualquier cosa. Se intensificó el miedo y la desconfianza hacia los extranjeros. Los dos extremos del espectro político hicieron un llamamiento a la lealtad del pueblo alemán. después de haber servido con distinción en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue trasladado a Múnich, donde su trabajo consistía en infiltrarse en las organizaciones de izquierdas para conseguir información para el ejército. Uno de sus cometidos cambió el curso de su vida. Se infiltró en una organización que se reunía en una sala de un club político llamado el Partido Obrero Alemán. Pero lejos de ser la organización filocomunista que su nombre implicaba, el partido resultó ser de extrema derecha. A Hitler le gustó lo que oyó, con el tiempo se sumó a él y se convirtió en el líder de la organización. En una de las primeras manifestaciones en las que habló Hitler se encontraba un desolusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess. Volvió a casa dando saltos de alegría y diciendo esta tarde he visto a alguien que va a llevar a Alemania al lugar que ocupaba antes de la guerra y es el único hombre capaz de hacerlo. Hess estaba convencido de que el dinámico orador al que había escuchado era el tan largamente esperado Mesías profetizado en los círculos ocultistas alemanes. Junto con el filósofo racista Alfred Rosenberg Hess era uno de los más firmes apoyos con los que contaba un grupo muy prominente la sociedad Tull la cual activamente estaba buscando al Mesías germánico y se dedicaba a resucitar la llamada raza aria. Sus miembros practicaban la astrología la adoración al sol y otras ciencias ocultas pensando que ello les ayudaría a conseguir su objetivo. su emblema era una daga colocada frente a una esvástica curva. Al contar entre sus miembros algunos de los ciudadanos más ricos y poderosos de Múnich la sociedad financió el partido obrero alemán de Hitler. En 1920 el partido de Hitler oficialmente cambió su nombre por el de Partido Obrero Nacional Socialista Alemán NSDAP sus siglas en alemán o como muy pronto se le llamaría el partido nazi. Con Hitler como líder el partido nazi creció enseguida conquistando a la gente en un arrebato de miedo frenético y con una oratoria feroz. Les proporcionaron el fuerte líder carismático por el que habían estado suspirando desde la guerra. Al igual que muchos alemanes y austríacos en aquella época Hitler vivió en un entorno que ya era hostil al judaísmo. Fácilmente pudo encontrar aquellas ideas en publicaciones populares como Ostara una revista ocultista abiertamente racista escrita por un monje y místico renegado que acabó secularizándose llamado Lons van Liebenfels. Los titulares decían eres rubio entonces corres peligro por lo tanto deberías de leer Ostara publicaciones para los rubios y el movimiento de los derechos del varón. Uno de los tópicos populares expresados por el general era que la gente de piel más oscura sobre todo los judíos eran los más peligrosos y amenazantes. Los judíos siempre se habían enfrentado a los arios para ser los dueños del mundo un enfrentamiento que se remontaba a los tiempos bíblicos. Los titulares hacían la siguiente observación ¿Eres rubio? Entonces estás en peligro lee toda la información sobre la raza y sobre el movimiento en favor de los arios. La publicación planteaba el perfil de lo que sería la visión de los nazis del mundo selección racial ley bisbon e incluso los campos de exterminio nazis. Con semejante planteamiento las ideas de Hitler sobre la raza que ya estaban desarrollándose quedaron influenciadas por quien sustentaba la sociedad Tull Alfred Rosenberg el filósofo racista y ocultista quien con el paso del tiempo se iba a convertir en la voz del Führer en los asuntos espirituales. En su libro El mito del siglo XX Rosenberg reinventó la historia alemana y estableció las bases del nuevo credo nazi la religión la religión de la sangre particularmente contemplaba la sangre en un sentido religioso como el factor determinante tenía que ser una iglesia de la sangre más que una iglesia de la fe la sangre vinculaba a las razas nórdicas de modo que para Rosenberg la sangre la raza la identidad racial se convirtieron en las notas principales de la nueva ideología Rosenberg predicaba que la sangre de un pueblo era la portadora de su alma creo que si se mira hacia atrás hacia las tradiciones esotéricas de occidente la sangre siempre ha sido considerada como un vehículo muy importante del espíritu es una sustancia sagrada que sostiene algo más que la vida física de cada persona también contiene la vida espiritual el mito nórdico reemplazó a la biblia cristiana como la base de la nueva religión nazi en un desfile lleno de pompa orquestado por Rosenberg y recogido en una película los nazis celebraron su versión de la cultura y la historia aria recientemente concebida Rosenberg escribió hoy está surgiendo un nuevo mito el mito de la sangre la creencia de que la esencia ha de ser defendida por la sangre Hitler llevó la idea de Rosenberg incluso más lejos cuando escribió las viejas creencias volverán a ser honradas otra vez todo el secreto de la naturaleza de lo divino el demonio nosotros arrollaremos las apariencias cristianas y organizaremos una religión peculiar a nuestra raza Hitler Hitler eligió la esvástica como el símbolo de la nueva religión la esvástica la esvástica se puede encontrar por todo el mundo y a lo largo de la historia en muchas culturas diferentes desde los tiempos más antiguos fue símbolo de la buena suerte en China y hasta el día de hoy sigue siendo un emblema religioso de la fe hindú y budista había sido llevada por los caballeros sobre los escudos como una protección mágica y también tenía connotaciones digamos que en un sentido amplio no era cristiana representaba el martillo de Thor y claro Thor era un dios de la tormenta y del poder etc una especie de dios patriarca muy macho el primer conato de Hitler por hacerse con el poder data del 9 de noviembre de 1923 con un intento por derrocar al gobierno bávaro al frente de un ejército privado de tropas de asalto lanzó un ataque por sorpresa contra una cervecería donde estaban reunidos algunos de los líderes del gobierno con Hess y Rosenberg a su lado Hitler descaradamente anunció la formación de un nuevo gobierno luego se lanzó a la calle consiguiendo que 3.000 hombres desfilaran por las zonas de Múnich se enfrentaron con la policía hubo disparos y cayeron abatidos 16 hombres de Hitler fue una intentona golpista fracasada pero en los 10 años antes de que Hitler se alzara con el poder los 16 se convirtieron en mártires entonces llevaban la bandera esvástica y eso de alguna manera cayó bien a la gente y además con la sangre de los muertos sobre ella y de allí surgió un ritual por el cual toda nueva bandera o pancarta nazi no adquiría fuerza y energía hasta que Hitler la hubiera tocado con aquella bandera la sangre nazi adquirió el sagrado símbolo del poder ritualizado y santificado en la ceremonia conocida como el rito de la bandera sangrienta aquella especie de poder mágico de la sangre de los nazis muertos era transmitido a cada bandera nazi y desde aquel momento quedaba consagrada la bandera sangrienta fue el crucifijo de la religión de Hitler llegó a simbolizar su nuevo reino en 1933 Hitler logró convertirse en el Führer el líder era un título que concordaba con el eco de las connotaciones religiosas del ungido o incluso del mesías había llegado la hora de Adolf Hitler el partido es Hitler Hitler es Alemania y Alemania es Hitler con la subida de Hitler al poder la religión de la sangre se convirtió en la religión indiscutible del partido nazi completa con sus días festivos y mártires el ministro de propaganda Goebbels orquestó un ritual en el cual los 16 héroes nazis fueron venerados como mártires del Reich que murieron resucitaron para luego alcanzar la vida eterna Goebbels se aseguró de que todos los alemanes tomaran parte en la ceremonia transmitiéndola a través de los altavoces colocados en las esquinas de las calles de todo el país parte del mensaje decía la noche de los muertos los muertos desfilan a medianoche una obra ceremoniosa mística el nacimiento del Reich luchan mueren y acaban victoriosos tal y como el tercer Reich fue fundado los cuerpos de los 16 héroes fueron enterrados en el edificio conocido como el Fendel Hall o Templo del Honor se convertiría en un santuario nazi durante la ceremonia anual se llamaba a los 16 por sus nombres unas voces anónimas respondían como si fueran la respuesta de los héroes a las llamadas como si los muertos siguieran desfilando en espíritu entre los vivos con el ritual de la noche y con la nueva religión Hitler desató el siguiente paso de su plan Hitler escribió la fuerza sin una base espiritual está destinada al fracaso el nacionalismo es el que lo determina todo toda tu vida todos tus pensamientos todo la pieza central de todo ello es si se quiere el que uno esté dispuesto a sacrificarse por la madre patria el adoctrinamiento en la fe nazi con Hitler como dios empezaba pronto y continuaba en la edad madura Adolf Hitler es nuestro salvador nuestro héroe es el ser más noble en todo el mundo vivimos para Hitler morimos por Hitler Hitler es nuestro señor en 1993 el partido se adueñó de todas las organizaciones juveniles alemanas en cuanto a las chicas la organización obligatoria fue la liga de las jóvenes alemanas donde se les enseñaba el autosacrificio el que se casaran jóvenes y que sus cuerpos pertenecieran a la nación los niños de 10 años eran miembros de la organización de los jóvenes alemanes a los 14 años se apuntaban a la juventud hitleriana y a los 18 al partido nazi en cada etapa se les enseñaba el credo nazi de los sagrados rituales de la sangre la superioridad de la raza y la total alianza con Hitler incluso hasta la muerte yo formé parte de las juventudes hitlerianas hasta los 18 años nos enseñaban y entonces lo creíamos que era estupendo luchar por nuestro país y si era necesario también morir por nuestro país esta película muestra una de las maneras de como los nazis inculcaban este ideal un héroe de la guerra visita un campamento juvenil hitleriano era estupendo que te dijeran que pertenecías a la raza más grande a la nación más grande de la tierra yo pensaba que como era alemán y como la sangre alemana corría por mis venas eso me hacía superior a todos los demás Hitler afirmó quiero ver otra vez en los ojos de la juventud el brillo de la bestia de presa la juventud hitleriana entonaba un canto de muerte resurgimos para enfrentarnos con las tormentas de las batallas tenemos derecho a la muerte del héroe en otras palabras al decirle eso a un chaval de 17 años era imbuirle con la idea de que podía reclamar el derecho que debía serle entregado para dar su vida para morir por el Führer y por la madre patria tú no eres nada tu nación tu raza es todo a los 18 años los cadetes se rendían ante el Führer cuando prestaban el sagrado juramento yo juro y todos teníamos que repetirlo y teníamos que tener las manos los dedos arriba servir al Führer al pueblo y a la madre patria servir al Führer al pueblo y a la madre patria como un gran ruido sordo que se oía por todas partes hasta la última gota de nuestra sangre hasta la última gota de nuestra sangre en el meollo de todo el adoctrinamiento alemán estaba la autobiografía de Hitler Mein Kampf o Mi Lucha en ella estaba perfilada la filosofía de los planes de los mil años del reinado nazi Mein Kampf se convirtió en la Biblia nazi pensé que era el libro más grande jamás escrito la Biblia no es nada comparado con eso y aún hoy día puedo citarlo de memoria y eso que lo leí hace más de 60 años junto con el Mein Kampf los principios de la religión de la sangre empezaron a constituir la base de la política nazi se decretaron leyes para la esterilización forzosa incluso se investigó a Arios en busca de enfermedades hereditarias enfermedades tales como la tuberculosis y la epilepsia hasta el alcoholismo y la depresión fueron causa de una esterilización automática más de 400.000 alemanes sufrieron ese destino Hitler lo razonaba así la exigencia de que la gente defectuosa evite propagar una descendencia defectuosa es una exigencia de la razón clarividente y si se ejecuta de manera sistemática representa el acto más humanitario de la humanidad a los niños con problemas de salud se les anotaba el nombre al nacer si los problemas persistían los médicos nazis en secreto les administraban inyecciones letales diciendo a los padres que habían fallecido por causas naturales se estableció un programa de eutanasia para los que tenían deficiencias psíquicas y físicas películas propagandísticas afirmaban que eran actos humanitarios ya que se liberaba las almas que estaban atrapadas en unos cuerpos atormentados en 1935 Hitler había establecido las leyes de la sangre que convirtieron en delito el hecho de que un puro alemán se casara e incluso mantuviera relaciones sexuales con un judío a los judíos alemanes les arrebataron sus derechos de ciudadanos pero lo peor aún estaba por venir la purificación de la sangre aria sólo era la mitad del plan demoníaco de Hitler para finalmente despejar el camino para el último estadio de la evolución humana y asegurarse la llegada del milenio ario a los nazis les parecía que aún quedaba un obstáculo la misma existencia de los que no eran arios se comenzó con la esterilización posteriormente se descubre que eso era demasiado lento y se acabó liquidándolos en las cámaras de gas lo cual era rápido eficiente y barato Hitler escribió se habrá de tomar la decisión más seria y dura una medida bárbara para el desgraciado al que le toque pero una bendición para la posteridad el dolor efímero de un siglo redimirá milenios de sufrimientos la concepción de Hitler de la SS no era otra cosa que la creación de una nueva élite de sangre para el orden nazi en Europa en todas las etapas a la SS se le recordaba que no era otra cosa que una élite guerrera cuyos valores de dureza y de valor militar eran absolutamente importantes para su existencia y aún más que ellos de ese modo estaban de hecho asegurando la supervivencia de la raza Himmler había nacido católico pero para la época en la que conoció a Hitler era ya un redomado ocultista por todo esto a nosotros nos resulta difícil encuadrar a ese hombre que ciertamente creía en Dios y vincularlo al hombre que era el amo de la máquina asesina en Alemania pero en realidad ambas cosas naturalmente están unidas porque lo que estaba intentando hacer era arrancar de raíz las fuerzas que él creía habían corrompido Alemania para volver a los antepasados de pura sangre Himmler trajo un abanico de influencias dispares en su diseño de las SS incluida la religión hindú durante la guerra se cuenta que siempre viajaba con un ejemplar del Bagbagdajita un libro sagrado de la religión hindú cuenta la historia de una gran batalla en el campo de la virtud entre las fuerzas del bien y del mal la creencia hindú en la reencarnación y su rígido sistema de clases atraían a Hitler era un modelo perfecto para la élite guerrera de los nazis que gobernaría el mundo los historiadores dicen ahora que Himmler estaba convencido de que era la reencarnación del rey Heinrich un líder alemán de la edad media que detuvo la invasión de Alemania por parte de los eslavos cuando los nazis se preparaban para invadir Europa Oriental Himmler creyó que ya estaba en camino para llevar a cabo su destino que sus SS habían vuelto a la madre patria para luchar en una guerra santa similar Himmler modeló a las SS según el modelo de la orden del siglo XIII de los teutones quienes mataban y esclavizaban a los pueblos que conquistaban el paralelismo con las propias prácticas de la Alemania nazi es inconfundible el Reich Führer intentó restablecer el sistema feudal por el que habían regido sus vidas los caballeros a medida que nuevas tierras fueron conquistadas cada oficial de las SS iba a tomar posición de su estado feudal los lugareños o bien eran asesinados o convertidos en esclavos para el trabajo al igual que los caballeros teutones Himmler transformó una serie de antiguos castillos en escuelas de preparación que eran a la vez centros religiosos y militares en ellos los reclutas eran iniciados en las maneras de los llamados sacerdotes guerreros en 1934 Himmler eligió Wehwelsberg como su castillo personal se convirtió en un centro sagrado de la flor y nata de la élite de sus caballeros de las SS Himmler eligió Wehwelsberg porque su consejero espiritual de las ciencias ocultas le había dicho que iba a ser un punto fuerte mágico para la resistencia alemana contra un gran ejército venido de oriente y que allí tendría lugar una gran batalla y las huestes orientales tendrían que retroceder Himmler tenía unos planes grandiosos para su castillo medieval en Wehwelsberg pero ello requería una prodigiosa cantidad de mano de obra para asegurarse un amplio suministro de esclavos construyó un campo de concentración de trabajo en las proximidades de 1939 a 1945 4.000 prisioneros trabajaron en el castillo de Himmler casi un tercio murió mientras trabajaban en ello un active Gracias por ver el video.